voy a mostrar una aplicación gratuita que nos va a permitir bloquear nuestros puertos usb para que sean sólo de lectura que quiere decir eso pues que la gente conecte a nuestro ordenador no va a poder copiar nada desde nuestro ordenador y así vamos a tener pues más seguros nuestros archivos bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien lo que vamos a hacer es irnos por internet y vamos a ir a esta dirección que yo se la dejo en la descripción del vídeo vamos a decir aquí descargar y ahí ya nos sale la descarga bien le vamos a decir que lo queremos guardar y como es un programa muy pequeñito pues directamente ya lo vamos a abrir bien lo vamos a sacar aquí al escritorio y ahí lo tendríamos bien entonces ahora lo vamos a ejecutar decimos que sí y ahora nos va a aparecer aquí un panel que tenemos una opción que es la que vamos a configurar bueno aceptamos los términos y lo primero de todo vamos a ir aquí donde pone password y vamos a crear una contraseña porque si no cualquiera podría meterse al programa y desactivarlo bien yo estoy poniendo una muy simple le doy ok y ya la tengo y ahora aquí tengo donde pone usb stories devices es donde nosotros tenemos que usar esto está por defecto con full access o sea que podemos leer y escribir luego tenemos sólo lectura o desactivado vamos a suponer que yo cojo la de solo lectura y le digo aplicar y le digo que sí bueno me dice que meta la contraseña para cambiar cambios para hacer los cambios mejor dicho y le digo que vale ahí lo tendría entonces yo ahora ya podría cerrar el programa minimizarlo y voy a conectar un pendrive bien entonces en principio el pendrive me va a salir pero él no me va a dejar copiar vamos a suponer que yo intento copiar esto voy a intentar pegar aquí y él me dice que quite la protección contra escritura pues no me deja ya ven cualquier cosa que intente copiar ahí estaría no no me no me va no me va a permitir copiarlo entonces ya tendría que venir al programa volver y decirle bien full access y aplicar le digo aplicar cambios otra vez 1 2 3 4 5 que es la contraseña que he puesto y ya habrá que así ahora ya me dejaría otra cara intentaría copiar me vendría aquí y ahora sí ahora ya me deja copiar en algún caso igual tienen que desconectar el pendrive para que se haga efectivo el cambio bien y tendríamos también una opción de desactivar los que le diría que aplicar le diría aplicar cambios él me pediría la contraseña y lo mismo no él desactivaría los puertos usb entonces no se podrían usar muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales el canal de bm informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama film sean series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama terventura y también me pueden encontrar en las páginas web de bm informática la buhardía de bm fotos o pesarte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo